Estamos en vivo con los extraordinarios sobrevivientes del incidente en Mundo Jurásico, los seis de Nubla. Me encanta verlos juntos de nuevo, siempre fueron mis favoritos. Estos adolescentes fueron abandonados trágicamente mientras asistían al campamento y se creyó que habían muerto después de la caída de la isla. Pero ellos lucharon por sobrevivir por sí mismos durante casi un año. ¿Cómo lo hicieron? Sobrevivimos porque nos teníamos el uno al otro. Darius, ¿ven? ¿Qué estás haciendo aquí? Trata de no ver lo que sea. Alguien está casándonos. ¿Pero por qué? ¿Quién quería hacer eso? No estoy seguro. Todos los peligramos. ¡Corre! Dos o tres días no importa, no quiero dormir, quiero respuestas, quiero determinar dónde, en el pantano de fórmulas sin balance, está la rana de la verdad. ¡Rana de fórmulas sin buscar!